Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Pedro Sola revela que Atala Sarmiento, trastornó su carácter cuando su hermana enfermó. El conductor no tuvo pelos en la lengua, Pedro Sola hizo fuertes revelaciones en torno a su excompañera, Atala Sarmiento, pues el conductor dijo cuando fue que notó que la Sarmiento estaba cambiando su actitud. Fue durante una entrevista con Jordi Rosado que el conductor se abrió y confesó que fue en el momento en que la hermana de Atala enfermó, ella transformó su carácter. Vi el deterioro emocional de Atala Paulatino, siento yo que fue a partir de que su hermana mayor tuvo un percance de salud, yo ahí la sentí que cambió, dijo Sola ante la mirada de Jordi Rosado. Suscríbete y activa la campanita para más videos.